...que arrancaron las obras de la línea A del metro para evitar inundaciones en La Paz. Esto es como una inversión de 25 millones de pesos del fondo metropolitano. Los autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México inaudaron las obras en el drenaje profundo que buscarán instalaciones en el municipio de La Paz y la estación del metro del mismo nombre. Es que en la coronaria de los Pinos hace un año se vieron asistidas por las lluvias que fueron muy pesadas y sobre todo inundaron partes de estas colonias. Y bueno, comentarte que estoy hablando de una referencia a la introducción de drenaje fluvial e interconexión con el Cáscamo 10. Bueno, está realizado con el alcalde Rolando Castellano Hernández. Estuvo acompañada también de la jefe delegacional de Zapalapa, Dino Anguiano. También de Leticia Quejada Contreras, su secretaria de Asuntos Metropolitano y la diputada federal Marielina Dorantes, presidenta de Comisión de Protección Civil del Congreso de la Unión. Así como también de Jorge Gadiño, director del sistema de transporte colectivo metro, entre otros funcionarios que realizaron este evento, donde se reivindicarán más de 17.000 familias que radican en 7 colones de esta demarcación. Y bien por último, Rubén, comentarte que el alcalde Rolando Castellano, perdón, dio un aproximado del mes de junio de este año en donde termine este portal de obra que habrá de beneficiar a muchas familias y sobre todo evitar inundaciones en la temporada de lluvia. Es mi deporte, Rubén. Muchas gracias, muchas gracias, Gabriela Hernández, desde el Estado de México. Que tengas buena tarde, hasta pronto. Gracias, hasta mañana. Correcto, correcto, pues esperamos.